aquí el final de mi ramal ya la vi los muchachos al mar o trajeron junto al este proyecto el centro y un proyecto de la época del cine mudo tengo entendido de finales de la década del 20 que este proyector que es un centro todo esto para la época sonora eventualmente está genial esto curiosidades de nuestro cine